Lo que me duele no es estar solo, es estar solo contigo y no quitarte el abrigo y no poder rozar la paz de tu ombligo Lo que me quema no es esta hoguera, es no saltarla contigo es no probar lo prohibido, quiero ser coral y tumbar cundido Pero además, la noche no se ha dado mal, haciéndote reír he vencido y tú cambiándote el disfraz, bailando conmigo Que solo quiero verte y tú jugar, y ya se ha terminado el vino Te ofrezco luz de velas y un sofá, o dime que has venido Si quieres nos dejamos de alargar, los dos sabemos que al principio La ropa es más difícil de arrancar, dime que has venido Ni tú lo vistes, ni yo lo quiero, ni en el cuarto hace frío Ahora salto al vacío Ten cuidado, chaval, me dijo un amigo y es verdad La ciudad se le va a la hora cuando quedo contigo Si tú sigues, yo sigo La corriente va, haciendo lo que el río la cerra La noche no se ha dado mal, haciéndote reír no he perdido Y tú cambiándome el disfraz, bailando conmigo Que solo quiero verte y tú jugar, y ya se ha terminado el vino Te ofrezco luz de velas y un sofá, o dime que has venido Si quieres nos dejamos de alargar, los dos sabemos que al principio La ropa es más difícil de arrancar, dime que has venido A ser malabarista o carnaval, dime que has venido A recoger las velas o a recoger las velas o a recoger las velas o a remar Dime que has venido Marcharte antes de despertar, doblar la apuesta y arriesgar Que solo quiero verte y tú jugar, oh, oh Te ofrezco luz de velas o a recoger la apuesta y un sofá, oh, oh Si quieres nos dejamos de alargar, oh, oh, oh La ropa es más difícil de arrancar, dime que has venido Oh, oh, dime que has vendido Oh, oh, dime que has vendido Oh, oh, dime que has vendido Oh, oh, dime que has vendido